Este miércoles será el enfrentamiento y Víctor Manuel Bucetich tuvo mucho que decir al respecto. Es evidente que si vamos a tener algunas ausencias durante toda la semana para no contar con nuestros jugadores por estar en la selección. Esto desde luego que nos va a afectar un poco en lo que es el funcionamiento. Por eso buscaremos la forma de poder remediar esta situación y esperemos que en la selección sepan en un momento dado entender la postura que tiene el equipo de Chivas de apoyar a la gente de la selección. Pero también que enfrente tenemos un encuentro sumamente importante. Hoy día hicieron un gran esfuerzo. Hay dos jugadores con ciertas molestias que son seleccionados. Esperemos ahí que tengan la atención médica pertinente, sobre todo para recuperarlos. A final de cuentas yo creo que no van a trabajar ni allá ni van a trabajar acá tampoco. Pero estaremos ahí monitoreando a ver cuáles son las actividades que están realizando para poder saber cómo complementar el trabajo en lo que resta de lo que es la próxima semana. Y es que el Buse no podrá contar con plantel completo ya que siete de sus jugadores han sido convocados a la selección mexicana. Solo el Tiba Sepúlveda está con selección mayor. El resto que aparecen en pantalla están con la Sub-23. Y para analizarlo, Jorge Pietra Santa nos acompaña en SportsCenter. Pietra, gracias por desvelarte con nosotros. ¿Qué te parece que el Buse se queje públicamente de estos convocados a la selección? Un placer, mi querido Sergio, acompañarlos. Me suena... Entiendo a Buse Tich, entiendo la postura de un director técnico y que quiere tener a sus jugadores. Y ante una problemática que enfrenta Chivas de no saber ser contundente en partidos que debe de ganar, como el anterior ante Xolos, entiendo su posición, pero no la entiendo como que sea un pretexto para no tener resultados. Viene el clásico tapatillo, es cierto. No hay actividad este fin de semana porque juega la selección, solo viajó el Tiba. Pero los demás están con Sub-23 en estos microciclos, ¿no? Todos los demás jugadores no hacen el viaje. Es una verdad que no estarán trabajando con el equipo, pero no puede haber pretexto porque, insisto, no hacen el viaje y los puede tener más tiempo disponibles de lo que podrían tener Altiva Sepúlveda. ¿Enfrentarían un serio problema si todos los demás, por ejemplo, Antuna, Alexis Vega, JJ Macías, Chicote Calderón, Beltrán, de todos ellos, otros por lo menos dos o tres también viajaran a la gira por Europa con la selección? Pero no es así, Sergio. Solamente es uno que no se pongan pretextos. De acuerdo. Pietra, ¿qué esperas del Guadalajara aún con estas ausencias en los entrenamientos ante el Atlas? Pues es mejor equipo. Está en el lugar ocho de la tabla, Chivas. Creo que por ahí podría estar en un par de posiciones mejor, pero la temporada que ha tenido no le ha permitido hacer un mejor torneo. Pero definitivamente, Sergio, es mejor equipo que el Atlas y en los últimos enfrentamientos de clásicos tapatíos ha sido mejor el equipo de Chivas. Cierto. Pietra, por lo que hemos visto del Guadalajara, ¿te parece que se meten a la liguilla de manera directa? ¿Crees que van al repechaje o que de plano terminan más abajo del 12 de la tabla? No, abajo del 12, imagínate nada más, Sergio. No me hagas ser veleta como tú y como algunos otros. Más de uno te va a buscar y te va a encontrar si eso sucede, Pietra. No, 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 no. Abajo del 12, por favor, no. Arriba de entre el 4 al 1 tampoco. Va a estar entre el 5 y el 8. Entre el 5 y el 8 creo que va a terminar el Guadalajara difícilmente al 5, piénsale más bien hacia el 8, hacia Bajito. Y de ahí se metería con un buen resultado directo a la liguilla conociendo a Víctor Busetich. Sí, el repechaje, pero no me hables del 12. No me hables del 12, mi querido Sergio Dí, porque entonces quieres muchos corazones. No, no, está bien. Pero estamos de acuerdo, Pietra, brevemente para cerrar. Porque sí, se meten al repechaje, pero quedan fuera y no llegan a cuartos de final. ¿Sería un fracaso? Sí, señor. Definitivamente, porque sería otra vez no estar en liguilla. Que no nos engañen, el repechaje no es liguilla. Si no se meten, podemos estar hablando de un torneo más, uno más, sin meterse a liguilla. No engañen, no engañen, repechaje no es liguilla. Venga, Pietra, vienes lúcido. Muy bien, Jorge, Pietra Santa con lo último. Gracias. Mientras tanto, pues de la Liga MX para el mundo, aquí están jugadores que van a la primera fecha FIFA de este 2020 por temas evidentes. Diez mexicanos, ocho chilenos, cinco ecuatorianos, cuatro paraguayos, dos colombianos, dos peruanos y después boliviano, venezolano, uruguayo y hasta guatemalteco. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.